Hijo de puta ¿Largaron como el orto o echamos un poco? Como el orto, nos los merecemos la puteada ¿Qué dirías a tu amigo Jorge, por ejemplo, en este momento? Que tiene unos huevitos como de este tamaño Nada más nervios, siempre le da nervios al cabrón ¿Un poco nervios? ¿Estás viendo pornografía? Pura pornografía, estoy viendo comedia, tranquilo ¿Sale o no? The Mexican Boys ¿Qué hizo, cabrón? Los famosos love Silla giratoria, el love Y ahora lo hacemos así Así Mamela, dirían los Mexican Boys Mamala Y si se marean, avísenme Mamala